de verdad no entiendo qué pasa porque se hace la difícil y ella hola gente soy Joey Montana y HTV se pone bueno amigos de HTV estamos en Buenos Aires y estoy muy bien acompañada estoy con Joey Montana bienvenido ¿cómo estás? bueno súper contento de estar aquí en Argentina un país que me faltaba dentro de mis metas como artistas es tener éxito en este país y nada se me ha permitido creo que Piqui abrió esas puertas y estoy confirmando que hay muchas más canciones que la gente se sabía como tu son no me ven como la melodía como un icon y hola también que fue un éxito aquí así que nada contento de estar de gira por acá y con ustedes con HTV también que estamos nominando artistas norte de verdad estoy que siento muy contento con todo lo que lo que está pasando en este momento en mi canal además de esto vas a Brasil también ¿cómo se siente ir a Brasil? ¿ya estuviste allí? ¿conoces más o menos qué tal el público con tu música? estoy en expectativa porque yo nunca he ido soy malo para los idiomas entonces hablo mi inglés ahí mi inglés bien pero en portugués no sé casi nada así que vamos a ver cómo me va y es la primera vez que estoy en Brasil así que para mí también son de los países que yo jamás me imaginaba que íbamos a tener la oportunidad de visitar creo que la música me ha permitido lograr mucho de mis sueños y nada súper contento de visitar Brasil que es un país tan difícil de entrar el tema también que tengo con Dulce María que me compuse se llama Volvamos también se fue también se convirtió en un éxito allá así que yo creo que ya voy a voy a ver mucha reacción del público y sé que su gente como somos latinos al final del día creo que Brasil es uno de esos países muy calientes y que la gente disfruta mucho la música así que eso me va a inspirar también para como compositor y para seguir dándole forma a este álbum que se llama La Movilha además esto también viene pasando con hola ya que el vídeo se escucha en muchos sitios sabemos que las plataformas digitales hoy en día son un gran aliado para los artistas y la gente lo pone y lo reproduce una y otra vez cuéntanos cómo fue la realización del vídeo bueno ahora lo hicimos en México porque era otro de los países al igual que Argentina que yo soñaba después de haber estado con la factoría en regresar y tener éxito yo solito ¿me entiendes? entonces así se llama rico entonces en México quedé como artista del año con Piki el año que pasó compitiendo contra muchos artistas que soy fanático y eso me abrió las puertas para estar en todo México entonces se nos ocurrió la idea de hacer el vídeo a la disquera de hacerlo en México porque eso aún me pegaba mucho más al país me conectaba más con la gente entonces lo hicimos en la ciudad de México que es hermosa muchos lugares de México que la gente va a turistear así que lo disfruté mucho y es una canción que es bien romántica aquí en Argentina por la fe lo he comprobado en todos los shows que voy una canción que le encantó mucho a las mujeres y la tripean mucho que es muy pegajosa que la hice con mi pana de SEMER que se me fue una colaboración como compositor así que nada luego de ver tu carrera desde fuera ¿cuál es el mensaje que te puedes darle a esos grupos que están iniciando? a esos chicos que quieren empezar en la industria que la movida urbana está muy competida la movida ya se está pegando la movida ya se está pegando la movida ya se está pegando entonces ¿qué mensaje le das a ellos como para lograr marcar la diferencia entre tanto cantante que hay ahora? eso que tú ganas de mencionar es marcar la diferencia eso es como la música tú tienes que verla de un punto de vista como si tú fueras cualquier empresa tú tienes que buscar algo totalmente distinto entonces yo cuando hice piqui me llegué a la disquera y me entregué los temas y eso era mucho a único y yo empecé a ver que en todos los lugares ya había muchos temas parecidos yo creo que Chiminacho y yo fuimos los primeros que hicimos esa movida tropical que estaba la melodía, la melodía cuando ya se satura tú tienes que buscar algo totalmente distinto porque si no entonces quedas dentro del mundo así que trata de ser distinto, encontrar tu toque y ahorita tengo muchas plataformas antes tú tenías que ir a audiciones para poder quedar ahora tú agarras, te subes en tu casa, subes tu videíto y si cantas cool y vas subiendo tu fanbase ya llega una disquera y dice oye este muchachito tiene tantos views, tantos hits y te busca para mí HTV, y no lo estoy diciendo porque me están grabando aquí y me quiero hacer cepillo vamos a decir en Panamá es un canal que al final de día es el termómetro de lo que quieren los fanáticos hay otros canales que te imagino que hay un trabajo detrás de eso entonces aquí tú vas a un medio y tú vas por ejemplo yo estaba en Bolivia y de repente tú vas a un restaurante tú que estás HTV, Hot Rankings y a veces muchos programadores me han dicho que se basan en Hot Rankings para programar su canción entonces es un canal que te ayuda a llegar al público y es un poquito real es que bueno con toda esa buena energía que tiene Joy Montana nos despedimos y los invitamos a quedarse con nosotros porque con Joy Montana HTV se pone bueno y con la movida también muévelo, muévelo, tú te lo gozas muévelo, muévelo pa' acá si tu mamá te viene a bailando no 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 no